Liturgia de las horas Tiempo ordinario, completas Oración de la noche Martes Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Hermanos, llegados al fin de esta jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos humildemente nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Tiembla el frío de los astros Y el silencio de los montes duerme sin fin Solo el agua de mi corazón se oye Su dulce latir tan dentro Calladamente responde a la soledad inmensa De algo que late en la noche Somos tuyos, tuyos, tuyos somos Señor, ese insomnio temblor del agua nocturna Más limpia después que corre Agua en reposo viviente Que vuelve a ser pura y joven Con una esperanza Solo en mi alma sonar se oye Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos, amén No me escondas tu rostro ya que confío en ti Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu Espíritu, que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor, consérvame vivo Por tu clemencia, sácame de la angustia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Sed sobrios Estad alerta Que vuestro enemigo el diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistidle firmes en la fe A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo, Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Bajo tu protección Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan una buena noche En la presencia del Señor Felices sueños